Eres mi fortaleza Solo a ti cantaré Tú eres mi refugio Solo a ti temeré Tú eres mi Dios Eres mi roca eterna Eres mi camino Eres mi salvación Me has saciado de justicia Tu gracia y tu poder me has brindado Y a ti yo doy mi corazón Yo daré al Creador toda mi vida Rendiré todo mi ser a mi Señor Yo daré al Creador toda mi vida Rendiré todo mi ser a mi Señor Eres mi fortaleza Solo a ti cantaré Tú eres mi refugio Solo a ti temeré Tú eres mi escudo Solo en ti confiaré Tú eres mi esperanza Me has saciado de justicia Tu gracia y tu poder me has brindado Yo daré al Creador toda mi corazón Y a ti yo doy mi corazón Yo daré al Creador toda mi vida Rendiré todo mi ser a mi Señor Yo daré al Creador toda mi corazón Yo daré al Creador toda mi vida Rendiré todo mi ser a mi Señor Me has saciado de justicia Me has saciado de justicia Tu gracia y tu poder me has brindado Y a ti yo doy mi corazón Yo daré al Creador toda mi corazón Yo daré al Creador toda mi vida Rendiré todo mi ser a mi Señor Yo daré al Creador toda mi vida Rendiré todo mi ser a mi Señor Eres mi fuerza Eres mi vida Eres mi escudo Eres mi todo Oh 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 Gracias por ver el video